¿Habías escuchado de vapear o vaporizar plantas medicinales? Si eres de la vieja escuela como yo, seguramente sí. Yo conocí el método arcaico cuando mi abuelita ponía a hervir algunas plantas medicinales. En mi caso siempre era eucalipto. Luego hacía que inhalara todo ese vapor que surgía del agua hervida y además me colocaba en paño en la cabeza que evitaba que el humo se dispersara. Todo esto para aliviar los problemas respiratorios, flemas y gripes. ¿Se imaginan todo el sistema? Uno sentía que se quemaba o que estaba en una sauna con tanto vapor. ¡Qué tiempos! Pero funcionaba. Como dice mi abuela, mijo, eso es santo remedio. Bueno, ahora gracias a la maravillosa tecnología existen nuevos dispositivos llamados vaporizadores o cigarrillos electrónicos que funcionan con pilas y son recargables, portátiles y poseen un cartucho que permite colocar líquidos o sólidos. Sumergidos en agua de diferentes tipos de plantas medicinales, saborizantes y sustancias químicas. El líquido se calienta y se convierte en un vapor que la persona inhala. Por eso, consumir cigarrillos electrónicos recibe el nombre de vapear. Y existen algunos que permiten graduar la temperatura de vaporización, ya que los compuestos químicos medicinales de las diferentes plantas se evaporan a distintas temperaturas. Y por si fuera poco, hay unos super modernos que se pueden recargar incluso en el puerto USB de tu computador y con pantalla LED y todo. ¡Genial! ¿No lo crees? Ya sé lo que te estás preguntando. ¿Cuál es la diferencia entre fumar y vaporizar una planta? Para explicar mejor esto, observa esta tabla o gráfico. ¿Cuál es la diferencia entre fumar y vaporizar una planta? Y seguramente hay otras diferencias que olvidabos de mencionar. ¿Conoces otras diferencias? Pero como vemos, vapear y fumar no tienen nada que ver. Otras de las preguntas más comunes son ¿Cuáles son las contraindicaciones de fumar y las ventajas de vapear? 1. Primero, según un estudio de la Public Health England, los cigarrillos electrónicos son un 95% menos dañinos que el tabaco tradicional. 2. Uno de los principales problemas de fumar y la mayor causa de enfermedades es que la mayoría de los compuestos de la planta hacen combustión y esto además de producir compuestos tóxicos, queman e irritan la garganta. A diferencia de los cigarrillos electrónicos donde no hay combustión para crear vapor. Por lo tanto, no produce los compuestos tóxicos del cigarro convencional, pero podría producir otros compuestos tóxicos que aún están en estudios. 3. Hasta ahora no se ha demostrado que existan afectados pasivos por el vapor producido por el vapeador, ya que al no crear combustión y no producir monóxido de carbono que encontramos en el tabaco, no se produce un humo tóxico que pueda causar enfermedades pulmonales como hace el humo de los fumadores. 4. Son una alternativa saludable para las personas adictas al cigarrillo con nicotina. Incluso se ha demostrado que el 65% de los fumadores que empiezan a vapear, dejan de fumar. Ahora que ya sabes todo lo necesario sobre vapear y fumar, vamos a conocer las 15 hierbas medicinales legales que se pueden fumar y vaporizar sin riesgo. Comenzamos con las hierbas. 1. Romero. La temperatura tiene que estar a unos 145 grados centígrados. El romero posee diversas propiedades medicinales, ya que contiene una gran cantidad de compuestos antimicrobianos, antibacterianos y antiinflamatorios. Los romanos y griegos la utilizaban desde el año 500 a.C. para curar el dolor de la muela, los ejilces y rigidez en el cuello, así como también para dar sabor a la comida y aromatizar el ambiente. Desde ese entonces es muy popular. Hoy en día se utiliza para tratar úlceras, dolores reumáticos, problemas digestivos y del corazón. Los aceites esenciales derivados de esta planta son un excelente tónico para los nervios y el cerebro. Y los estudiantes consumen esta hierba para potenciar sus facultades cognitivas. Como siempre los estudiantes consiguen la solución para todo. Al fumar o vaporizar esta hierba obtenemos además de un potente y fresco sabor, una gran cantidad de compuestos antimicrobianos que van directamente a los pulmones. De esta manera ayuda a combatir enfermedades como la pulmonía o la bronquitis. Incluso un estudio realizado por neurólogos y científicos del Departamento de Neurobiología de la Universidad de Texas demostró que la utilización de ciertas hierbas naturales como el romero consumidas bajo el formato de la vaporización podrían ser una excelente alternativa de tratamiento para los problemas de memoria y además estimula el cerebro y potencia la capacidad de cálculo y lógica de las personas. Con el romero debes tener cuidado ya que es muy volátil y hace combustión a los 150 grados centígrados por lo que para vapear se debe asegurar que no sobrepase los 145 grados centígrados. 2. Lavanda. La temperatura tiene que estar entre 130 grados centígrados. Esta planta es famosa por su aroma penetrante, dulce y delicioso. Se utiliza en infusiones, aceites, bebidas y cosméticos. También se cultiva como planta decorativa y es muy común en aromaterapia. Son una belleza los campos de lavanda. Posee propiedades que actúan sobre el sistema nervioso central ayudando a calmar los nervios, mejorar el estado de ánimo y además es un relajante muscular. Estudios diversos científicos han demostrado que la lavanda tiene propiedades que ayudan a las personas a conciliar el sueño y mantenerse dormidas. Muchas personas se colocan unas gotitas de aceite de lavanda en la cinta antes de dormir, pero creo que fumarles es más efectivo. Y si todo esto aún no te convence, te aseguro que su agradable olor y sabor sí lo harán. Incluso es la planta más recomendada para una mezcla herbal, ya sea para fumar o vapear, ya que al añadirla produce un humo sumamente aromático que llevará tu mente inmediatamente a un lugar calmado y sereno. Es muy recomendada para cuando te sientes estresado, ansioso y con dificultades para dormir. 3. Tilos o Tila La temperatura tiene que estar entre 130 y 150 grados centígrados. Esta planta posee compuestos como alfapineno, limoneno, quercetina y terpineol, que le otorgan a la planta propiedades ansiolíticas, oníferas y antiespasmódicas. Ha sido muy utilizada para tratar enfermedades musculares. Al ser vaporizada, la planta genera un fuerte efecto relajante tanto mental como muscular. Pero ojo, debes tener cuidado. No se recomienda en personas con problemas estomacales, ya que podría causar irritación. Esta planta también posee flavonoides. Gracias a esto, podemos aprovechar sus propiedades sudorísticas, que actúan en las glándulas sudoríparas y ayudan a la sudoración. Esto es ideal cuando queremos desintoxicarnos, ya que ayuda a eliminar las toxinas. Y también es recomendable en casos de gripe o cualquier otro virus. 4. Boldo. La temperatura tiene que estar más o menos a 15 grados centígrados. También conocido como cimarrón. Es una planta de origen sudamericano. Desde la época precolombina se ha utilizado en forma de infusión, ya que contiene compuestos como el ciniol, eucalipto, boldina y escaridiol, que le aportan un delicioso aroma a limón y le da propiedades sedantes, expectorantes, antiinflamatorias, diuréticas y carminativas. Es decir, le usen los gases presentes en el tubo digestivo. También posee flavonoides, muy beneficiosos para nuestro organismo, porque se les ha atribuido la capacidad de disminuir considerablemente el riesgo de sufrir algunas enfermedades cardíacas. Y los taninos le otorgan propiedades antioxidantes. Por lo tanto, fumar o vapear esta planta ayuda con los problemas digestivos y cardíacos. Además, ayuda a relajarse y conciliar el sueño. Repare el hígado y por si fuera poco, te ayuda a bajar de peso y calmar la ansiedad. Increíble. Solo debes tener cuidado y no usar excesivamente, ya que podría tener contraindicaciones, como diarrea y mareos. Se recomienda solo consumir una porción diaria, antes de dormir. 5. Eucalipto. Temperatura entre 130 grados centígrados. El eucalipto es una hierba originaria de Australia. Sí, ya sé lo que piensas. Todos pensamos en los lindos koalas, cuando nombran el eucalipto. Bueno, seguimos. Es muy utilizada para mejorar problemas respiratorios, repeler plagas y en aromaterapia por su exquisito olor. Este refrescante hierba, debido a su compuesto principal, el eucalipto, ofrece cualidades antisépticas, así que alivia el malestar y la congestión en personas con gripe o resfriados. Ven, justo como decía mi abuelita. Es muy recomendada para biapiar o fumar, ya que el eucalipto libera un vapor suave y refrescante, que refuerza el sistema inmune, tiene propiedades espectorantes, revitaliza los sentidos, ayuda a relajar los nervios, alivia cualquier tipo de inflamación, y es un grandioso estimulante para nuestro cuerpo y para nuestra mente. Incluso un estudio de la Universidad Maimonides de Argentina determinó que vapiar eucalipto también favorece el flujo sanguíneo y ayuda con la concentración en la memoria. En conclusión, es lo máximo. Seguimos con el domingo, pero antes, si te ha gustado estas primeras 5 recomendaciones, es el momento de que hagas like y te suscribas a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!